Música Mucha atención, tira el blanco carnal vero y hablando claro y sin tapujos ¿Será que empieza a tener problemas la campaña del doctor Mauricio Salazar Peláez? Dicen que su lista al consejo empieza a deteriorarse por parte de diálogo y cumplimiento de parte del candidato oficial Así dicen algunos y aducen de los que se van Cinco de ellos entonces remunsan a esa candidatura ¿Qué estará pasando? Dicen que no se han puesto de acuerdo con la doctora María Irma Noreña ¿Será que el telón se va a caer? Son solo preguntas, sin embargo hasta el 28 de julio se puede modificar la lista Es decir, que si hoy no está uno, mañana estará el otro Podría estar pensando el candidato por firma de primero de él Lo que queda en el telón y en el contexto político es que hay problemas en la campaña de Mauricio Salazar Peláez ¿Qué irá a suceder? Vamos a ver Mauricio Salazar Peláez entonces, emproblemado con la lista de los 19 candidatos Por primero Pereira, se le van cinco Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.